Yo, la verdad es que estoy... me parece una auténtica vergüenza y Vox se está pasando, pero mil pueblos. El incidente hoy de Sánchez de Real, no voy a entrar en el contenido que me ha parecido lamentable. Sinceramente hoy voy a hacer una declaración muy personal respecto a mi orientación. Yo hoy me declaro oficialmente escaño azul. ¿Por qué me declaro escaño azul? No porque tenga ninguna ansia, por mi currículum, de ocupar un puesto de ministro. Ni siquiera de secretario de Estado, porque total, para esos puestos no hace falta ningún currículum. Y por recordar esto, nosotros, los escaños azules que hablamos entre nosotros, cuando hablamos de estas cosas, pues no nos ponemos tristes, no nos ofendemos, no nos venimos abajo, porque, oiga, entre escaños no nos vamos a hacer daño. Las últimas dos intervenciones se ha producido, hablemos de presupuestos, ¡fascistas! ¡Fascistas! ¡Herederos del régimen! ¡Indignos! ¡Banda de fascistas! Por cierto, son citas literales de intervenciones en estos dos días. Y que provocamos la violencia política. ¡No! Ayer le gritaron a una mujer, que no lloró, porque tiene más sombría, más valentía, más coraje, una sola de voz, que toda la mesa del Congreso y que todos los diputados zurdos. El incidente de hoy de Sánchez de Real, no voy a entrar en el contenido que me ha parecido lamentable, y una auténtica vergüenza y una provocación, y absolutamente falta de decoro parlamentario, pero más allá del contenido. Oiga, ¿no se dice en el reglamento que hay que llamar a la cuestión? ¿Estaba hablando del presupuesto? No puede ser, es que esto, si no, ¿qué va a ser lo próximo en la cámara? Porque aquí estamos hablando del apocalipsis comunista, que es que vienen hasta con el símbolo comunista, lleno de sangre. Es una auténtica vergüenza lo que estamos viendo últimamente, que la gente en alguna ocasión haya podido pasarse de la raya, etc. Bueno, ha podido pasar en alguna ocasión, pero había un mínimo de coro y un mínimo de respeto, sobre todo por las otras personas, por muchas diferencias que puedas tener en lo ideológico. Pero es que aquí esto, qué tasca, tasca de mala muerte se ha convertido esto, en el lenguaje, en las formas, en la provocación, ya no vale aquí el discurso o el debate sobre posiciones, sobre ideologías, sobre, bueno, sobre opiniones con respecto a la normativa, sino simplemente es la provocación y el ruido, ¿no?, que luego se extiende además a la sociedad, porque eso luego va a través de las redes sociales, además con cortes que específicamente le convienen a, bueno, a unos o a otros, ¿no? Yo, la verdad es que estoy, me parece una auténtica vergüenza, y Vox está pasando, pero mil pueblos.